Pues amigos de Archivo Digital, en este momento una trifulca en este calientito clásico de leyendas entre América y Chivas. Un encontronazo que tuvo Ramoncito Morales con Martínez. Se prendió aquí todo el estadio, la afición muy metida a este gran encuentro. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro, si es una modificación o alguna expulsión. No, 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 no. Están reclamando esta decisión de la amonestación en contra de los jugadores de las águilas legendarias. Nada, no les pasó nada, quedaron los lunes. Bueno, en este momento Ramoncito Morales expulsado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.